El ELEFANTE ASIÁTICAS Estamos trabajando en una exportación de dos elefantas asiáticas de Coparque, de Coparque Mendoza. Dos elefantas asiáticas Pocha y Guillermina, que es madre e hija. Pocha tiene 55 años, vino en el año 68 desde Alemania y de ahí entró al recinto y no se movió más. En ese transcurso, al día de la fecha, tuvo dos crías, un macho que murió hace muchos años y Guillermina que tiene 22 años. El destino de estas elefantas es en Mato Grosso, Brasil, un santuario de elefantes. Y para poder realizar esta exportación, desde Coparque tenemos que cumplir con los requisitos sanitarios que solicita la entidad sanitaria de Brasil, que consta de muestras de sangre para determinación de virus de aftosa. Se realizan también un hisopado de la trompa para ver si tienen tuberculosis. Se realizan unas vacunaciones de aftosa, de tétano, y se medica durante 5 días con un antibiótico para control de leptospirosis. Y después se realizan las desparasitaciones internas y externas, y ya con eso se puede emitir el certificado veterinario internacional para la exportación. Esta exportación se realiza en dos módulos, dos containers, adaptados y preparados para el transporte de ellas, que son transportados, lavados y desinfectados, y luego cumplen con el servicio del transporte. El equipo de veterinarios que consta en Coparque trabajan muy bien, toman muy en serio las normas de bienestar animal, y realizan un trabajo de adiestramiento y preparación para realizar esta toma de muestra, que no ha sido fácil. Habiendo terminado con todas estas maniobras y todos estos requisitos, ya estamos en condiciones de realizar esta exportación.